¿Qué tal le parece el Estadio Nacional como sede para la Selección Cancrasia de Honduras? Sería perfecto que en las eliminatorias tomen en cuenta, si ustedes miran ahora el engramillado, excelente, las condiciones, donde se puede practicar un buen fútbol, lo están viendo, la circulación del balón en la cancha está en óptimas condiciones, y eso hace que nuestros jugadores de nuestro país, pues, mejoren lo que son las condiciones técnicas. ¿Verdad? Ojalá que las eliminatorias tomen en cuenta el Estadio Nacional para que esté abarrotado. Imagínense aquí el Nacional en Honduras-México, en Honduras-Costa Rica, lo vamos a llenar.